A ver si, que no te ha pasado que ya, que ya habéis llevado la agenda Para ver si quieres que no te ha pasado, si, que aún no te ha pasado Si no te ha pasado, que ya no te ha pasado ¿Te tiene la casa? No, no Salva 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 ¿Pero qué pagues? ¿Y qué haces aquí? Que no está jugando por ahí, ¿no? Pero escucha, si tú la tienes como... Tienes micropene, como el... ¡Es la buena! ¡Es la buena! ¡Es la buena! ¡Es la buena! Entonces tú, ¿qué eres? Te llaman... 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 No, pues... Si se te caen topes, tíquela... A mí no se me caen los topes Pues, a mí últimamente se me caen solos un muero... ¿ effects? ¿Pero no sabes por qué? Yo he ido a buscarlo... Hombre de Manor... Es Manor... Es Manor, así... Yo no borro los teléfonos de la gente... Oye... ¡Vosco...! Oye, Javier... ¿Sabe cuántas veces han sido los teléfonos de Oscar? Cuatro... ¿Quieres un poco de pasta de bulti? ¿Quieres un poco de pasta de bulti? No, no, es que le fallas muy bien. Hay que abrirlo, hay que abrirlo y colocarlo. Es por su, es por su. No, 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 no. Esa es la que tiene para... Ay, mi lito el príncipe. Que maniobro y bueno. Hay que perra. La patilla es semi nueva, la de Amigos Álvarez, la vamos a tener que empezar. Házase más eso a los de tío Tía y por ahí que están llevando... Pero bueno, pero bueno, un regional, deben de traer. En el... No, la foto es así. Lleva así, lleva uno y lleva dos. ¿Cómo vas a llevar una locomotora y contiene el carro ahí con un carro? Con un carro de alquileres, de alquileres, ¡ah! ¿Cómo lo ha marcado? ¿La vende? No. Sí, pero no te da vende, habla con nosotros. No, pero hay una... Se acababa, ahora... Me gusta. Me gusta. Me gusta. Me gusta. Es mucho mejor que las de... con la de... con la de... Con la de... Bueno, bueno. Porque este es el... Con la de... Lo que es el principal y funciona. Cuando no me toca a ver a que venga uno, que sepa... Y la que con la de... Bueno, cuando venga... Visto, lo que me da... Diego, que está bien... No, 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 no. No, 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 no. No, no, no... Un poquito de gana. ¿Y el Oscar? No viene hoy. No le toca. ¿Y eso? Para los cuatro que le ha costado. 6.000 cirlas. Vamos, no me jodan. ¿6.000? ¿6.000? ¿Eso sí? ¿Ves? ¿Un tablito? ¿Y ahora que no estáis me enganchando? ¿No vas a aguantar, eh? Oye, tú, bueno, oye, bueno, 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 bueno. ¿Qué? ¿Qué noробío? ¿Qué? ¿Qué? Pues ya no sé. Mira, ahí el extraño de copas por ahí, y la verdad es que no现os algún alquiler en los huayes. Y dice, quiero cambiar 4H0. Y yo, mira, cambiar no. Yo te compro. Y mi círculo te compra. Mi círculo. Se ha quedado. ¡Ahí se ha parado! ¡Ay! ¡Ala, bronco! Se ha quedado por tan duro. El pecado que aquí se abre... ¡No! Yo te he defendido. Llevas un amigo, ¿eh? Pero todo buen coleccionista de material la tiene que tener. Gracias.